Nosotros lo que vemos en las reuniones de gabinete con nuestro ministro Nicolás Kreplak es que la demanda en las consultas, en la guardia, ha aumentado en algunos lugares un 50% y en otros lugares casi un 100%. Y de realidad, digo, se ha comenzado a tener gente que, como bien vos decís, tiene obra social, tiene prepaga, y esto claramente tiene que ver con el agotamiento económico que tiene la ciudadanía respecto de la utilización de diferentes recursos. Entonces, al no poder pagar un bono, al no poder pagar, digamos, algo por encima de lo que tiene la obra social o la prepaga para ir a una clínica privada o a un consultorio privado, termina recayendo en las guardias o en los consultorios externos de los hospitales, en este caso provincial, ¿no? Siempre hablamos en las reuniones con los secretarios de salud, digo, algo que estuvimos hablando en la última reunión que fue General Pinto, que tuvimos un Coresa, hablamos particularmente de esto, digo, cuál es la fortaleza que tienen cada uno de los municipios y cuáles son las debilidades. En el caso de Junín, sabemos que no tiene un hospital municipal que únicamente cuenta con un primer nivel de atención que geográficamente está bien disminuido, tiene una cantidad importante de instituciones de primer nivel de atención, pero aún así no es un sistema fuerte para que la comunidad pueda ir a atenderse ahí, por lo menos en el código, lo que se llama en medicina es el código verde, ¿no? Digo, la tos, el dolor de panza, la cefalea, el dolor de cabeza, algún dolor de muela, digo, algo que sea, que no sea tan complejo como para poder atenderse en el primer nivel, sin embargo, el municipio no encuentra la solución o no, no sé, o no puede hacer un foco claro sobre cuáles son las propuestas que debería de tener la ciudadanía para poder fortalecer ese primer nivel de atención, ¿no? Claro, sí. ¿Se puede encontrar saturado el sistema de salud público con respecto a esta situación que se está viviendo? No, la realidad es que saturado o no, sí se ha aumentado en gran cantidad la demanda respecto del año pasado, ya te digo, el hospital tiene casi un 100% de aumento respecto del año pasado, en cuanto a los códigos verdes, pero la realidad es que saturado no está, sí, hay mucha gente y hay gente que está en espera de ser atendida, pero no saturado. Claro. El tema de la vacunación también, los datos preocupan, sobre todo, que se ha dejado de vacunar en algunos casos, según los datos que nos llegan a nosotros y que se han publicado, ¿se ha dejado de vacunar a los chicos? ¿Cómo se puede fortalecer este aspecto? Sí, en realidad nosotros desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y en este caso nosotros desde la región sanitaria, hacemos diferentes propuestas, trabajamos en abordajes que sean extramuros y que no sea únicamente dentro del vacunatorio. nosotros atribuimos a que quizás la baja cobertura en diferentes vacunas pueda ser por el agotamiento que surgió a partir de tanta información respecto a la vacuna COVID y después también el estar tan pendiente de tener que vacunarse contra COVID. La realidad es no tenemos una visión clara de por qué no podemos aumentar rápidamente las coberturas, pero sí seguimos trabajando en eso, ya hace más de un año que venimos trabajando con diferentes estrategias de fortalecer ese equipamiento, digo, respecto de inmunizaciones. Pero bueno, también necesitamos de la colaboración de la comunidad y que se acerque al vacunatorio, que se acerque a los lugares donde hacemos actividades extramuros, digo, también es una opción y una decisión de la comunidad y tenemos que empezar a fogonear un poco eso otra vez, ¿no? Que cumplan con el calendario de vacunación anual, ¿no? Que las embarazadas vuelvan a vacunarse correctamente, digo, sabemos que nuestras comunidades son más, mucho más saludables si tienen un esquema de vacunación completo acorde a lo que se espera. Se previenen enfermedades inmunológicas graves, digo, como por ejemplo el herpes zóster. Entonces, nos parece que también en el trasfondo de toda la baja cobertura, digo, en el trasfondo de eso, también tenemos que hacer una lectura de la comunidad cómo se siente frente a esta situación, ¿no? ¿La provincia de Buenos Aires provee la vacuna de la culebrilla, digamos, como se conoce popularmente o no? Sí, en realidad es, popularmente se conoce así, es la vacuna contra el herpes zóster y la vacuna que nosotros entregamos es únicamente para huéspedes especiales. No se entrega como todas las vacunas, se entrega para algún caso en particular. Claro, está bien, está bien. Bueno, es bueno. Es bueno aclararlo, porque hay también una promoción de los laboratorios privados en los medios nacionales sobre esta situación. Evidentemente quieren vender la vacuna, es por eso. Seguramente, claro. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, hubo casos de fiebre hemorrágica en la zona. Bueno, hay que tener una alerta sobre esto. ¿Existe la vacuna? ¿Se provee la vacuna desde la provincia de Buenos Aires? Sí, en realidad casos de fiebre hemorrágica en nuestra región no hubo. En nuestra región no. No, en nuestra región no. Sí hubo en la región número 4, cerca de Pergamino. Claro. Pero no. Perdón, ya es otra región sanitaria, por eso hay que aclararlo. Sí, sí, sí. Pero no en nuestra región. Nosotros el último caso que tuvimos, mira, si mal no recuerdo es en el 2017, un caso de una mamá con dos nenas en la ciudad de Chacabuco, que tenían una casa en un campo, y cuando fueron a limpiar la casa, inhalaron todo el olor del pis del ratón, digamos, y ahí fue donde contrajeron la enfermedad. Claro, claro. Pero la realidad es que no tenemos casos desde esa época nosotros en nuestra región sanitaria. Sí somos una región donde el virus inició en Junín y, digamos, el antídoto sale de Junín y lo termina fabricando el Instituto Maistei, que está en la localidad de Pergamino. Claro. Sí, el Instituto Maistei entrega las vacunas y nosotros las entregamos a todas las secretarías de salud. Claramente nosotros, esto es una política pública y sanitaria que tienen que implementar todas las secretarías de salud para llevar adelante un correcto esquema de vacunación, sobre todo porque somos una zona donde el ratón que transmite esa enfermedad existe y es en donde más tenemos ese tipo de ratones en nuestra zona, en nuestra región sanitaria, ¿no? No, no todo, es como, esto es como el dengue, digo, no todos los mosquitos transmiten el dengue, bueno, no todos los ratones transmiten la fibra hemorrágica. Hablando del dengue, ¿hay casos de dengue todavía o ha disminuido tanto que ya ni se habla? No, 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 la verdad es que por suerte no, por suerte no tenemos caso de dengue, sí, nosotros desde la provincia de Buenos Aires seguimos laburando fuerte en el descacharreo, seguimos trabajando con, perdón, el área de salud comunitaria, los promotores de salud para seguir informando a la comunidad sobre cuáles son las metodologías de prevención, no vemos que la Secretaría de Salud Municipal, particularmente de Junín, lo tome como bandera, digamos, y recorra los lugares urbanos donde puede llegar a haber más cacharros tirados, no todos, digo, eso, la verdad es que no, no pudimos hacer un trabajo en conjunto, sí sabemos que el verano que viene va a haber la misma cantidad de casos que este año, y por supuesto que vamos a tener que tener más precaución de que el mosquito no nos pique, sobre todo en los que ya tuvieron dengue, ¿no? Claro. Así que bueno, la fortaleza que estamos haciendo es esa, hay que tener una herramienta de educación sanitaria con la comunidad, la gente por suerte está muy informada sobre qué cosas hay que hacer para poder prevenir, pero bueno, digo, son cosas que también si las diferentes secretarías de salud no lo toman como una herramienta a trabajar con su propia comunidad, solo no se puede, nosotros la provincia sola no puede. La ludopatía es otro de los temas a tener en cuenta, y si estuvo trabajando desde la Defensoría del Pueblo, ¿ustedes estuvieron también apoyando esta campaña? Sí, por supuesto, la verdad es que nosotros trabajamos con los diferentes organismos de manera mancomunada, y fuimos un poco a acompañar esta propuesta que tiene la Defensoría en cuanto a dar estas charlas en los clubes. Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el área de salud mental viene trabajando fuertemente en la ludopatía en adolescentes. Sabemos que es un problema post-pandemia y que el hecho de que los adolescentes, incluso hasta menores de 15 años, ya puedan tener una billetera digital, virtual, hace que ellos puedan tener un mejor acceso, digamos, a jugar a la ruleta, al bingo, a poder apostar de manera electrónica, y también tiene que ver, digo, el grado de adicción que tiene frente a estos juegos virtuales. Así que el área de salud mental está tomando eso como bandera para poder seguir trabajando una nueva estrategia con la comunidad adolescente.